Se fue hasta ahí la grabación para mi amiga Lorena de Cali, Colombia Ahora pues no me resta más que decirle, señores y señores Mañana entramos un poquito más temprano, acuérdense que estoy entrando un poco más temprano Para poner pura rumba bien perrona Porque luego hay gente que dice, ay no pongas eso porque no me gusta Bueno, en fin Vamos a poner la siguiente grabación y con este tema les voy a decir buenas tardes, buenos días Nos vemos primero Dios el día de mañana Misma hora, mismo canal y mismo güey ¿Ok? Buenas tardes Nada más no lloren Hijo de Toña ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Muy bien, tú linda como siempre Déjate de esas cosas chico Linda como siempre mamacita Porque yo te quería ver Ah Saludos y buenas tardes a todos los que el día de hoy Me voy, estoy un poco Para la bebita Moncha Para mi compadrito Espíritu Lujo Para la nena rumbera Para Joel Aguilar Para mi sobrino Alfe Todos sus compañeros de trabajo Ya en la oficina Para mi amigo vagabundo Para Conchita Cortés Para David Alonso Para los cachetes de Ohio Para la extravagante Para Gil García Y sonido Vortec Y volver a perdón Para Juan Carlos Tejas Para Lorena de Calicolombia Después de tanto tiempo Para Loríate Xangón Sonido Almanegra Te vuelto a ser Sonido Caracolito Para Baile Yovando Buenas tardes Aún conservas el brillo en tus ojos Se llama Cuanto Duele Perú Me di ayer Luces mucho más madura Y elegante también Saludos para Jessica Que un parcera mayor Y apurada Saludos de parte de Lorena de Cali, Colombia Solo quiero que me cuente Cuanto duele perder un amor De mi temido decir que soy Un vagabundo Que baja por el mundo Desde el día en que te pongo a perdir Quiero llorar Lamento el día que cuando Terminamos Fue un lindín Y está para el vagabundo Que dice que llegó su nuevo amor Las manos Cuanto duele perder un amor Cuando ya lo has tenido Y yo no te supe amar mujer Y el precio que tuve que pagar por ti fue perderte 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 No, 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 no Oh, no, no Perderte 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 No, 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 no Ahorita para acabar con el cuadro Voy a poner otro rol Perderte Cuídese amiga Lorena de Cali Colombia Y por acá Un rato le mando el video Con el parcerito de Colombia Ahora que te vuelvo a ver Quiero decirte amor Que sin ti Te amo Y no te supe amar Y me perdí Todavía se espalda Da la contestación de la bebita Moshe Con el toño Que tuvimos Yo también Lorena cuídese mucho Por acá espero la música de Lorena de Cali Colombia Yo quería perder Y perdí Cuanto duele perder un amor Cuando ya se ha perdido Yo no he sido una ley Desde que te perdí Cuando marcha un amor Que ya has perdido Cuanto duele volverte a ver Y no estás conmigo Y el precio que tuve que pagar por ti fue Dice saludos Y la bolita la bella Por ti Uno para mis hijos Dígale que los ha Parte de la bebita Moshe Oye Dice Es para mi nuevo amor Para ti bebita Todos Putas así con la Parte del vagabundo Van a decirme Por el pinche vacabundo Por no hacerle caso Cuanto duele perder un amor El día no abandonó Y reconozco terror Y por algo más Que a una discusión Yo sé Escúchalo A través de triple W Ven a mí Es que entramos desde las nueve y media Paquito Jiménez Es hora de desayunar Es hora de desayunar Y almozar Y comer Y una vez de pascionar El pinche sal Eres la música Que busca mis oídos Eres el aire que respiro Ahora vamos por el mundo Desde el día Cuanto duele perder Compadrito para ti también Con mucho cariño Cuanto duele perder una amistad O una compañía Como no la hemos tenido Cigarrito compadre ¿Te acuerdas? Tiquito Luco ¿Te acuerdas? ¿Cómo te doy? Otro cachito para mi compadrito Tiquito Luco ¿Te acuerdas? Aquí va Eres el aire Cuanto duele perder Tu amistad Bueno que no la hemos perdido Es el aire Pero aquella convivencia Ahora vamos por el mundo Ya no podrá ser Ni modo así es la vida ¡Ira! Ahora que te vuelvo a ver Quiero decirte amor Y esta para Conchita Cortecito ¿No están de así? Están dejándonos Por Facebook Con mucho cariño Dice si Poris Dígale que no Yo ni lo conozco Al güey No sé ni qué chingado sea ¿Viste vagabundo? Ya no le digas de cosas A la bebita mocha ¿Ok? Bebecita mocha ¿Ok? Ok Bueno pues ahora sí Con este tema les digo Con esta Con esta Este tema acabé Con el pinche cuadro El día de hoy